Entonces, queridos hijitos, a ver, ¿entendieron la clase? Sí, bien. ¿Luz natural? ¿Entendieron que es luz natural? Sí. ¿Entendieron que es luz artificial? Bien. Bien, entonces, bien claro, ¿verdad? Sí. Armandito, ¿entendieron que es luz natural? Sí. Armandito, dime, ¿ejemplos de luz natural? La luz refleja contra el mentón y lo atraviesa. Armandito, dime, ¿ejemplos de luz natural? Yo no sé, yo no sé, es un ejemplo. Yo, yo, no sé. Mía, ejemplo de luz natural. Escucha, Armando, lo que dice Mía. Artificiales. Artificiales, mis. No, 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 le estoy hablando a Mía. No me participe otra persona más que Mía. Mía, ejemplo de luz natural. ¿Ejemplos de luz natural? La luz. La luz. Natural, natural, natural. Ahora, escuchen Mía. Ejemplo de luz natural, abril. El sol. El sol. Armando, ¿estás escuchando? Sí. El sol es una luz natural. Mía, el sol es una luz natural. La luna es una luz natural de la naturaleza. Por eso le llamo natural, Armandito. Porque está libre de la naturaleza. La suceguita, los truenos, bien, Abidahí, truenos, que es un rayo, ¿no? Rayos de luz. El fuego, mis. El fuego, muy bien. Ahora, Armando, ¿entendiste que es luz natural? Luz natural, ¿entendiste que es una luz natural? Ahora, dime tú un ejemplo de luz natural, de nuevo. Pero lo que pasa es que yo todavía no sé. Armandito, pero lo acaban de decir los tus compañeros. Tienes que estar atento, amor. A ver, Armandito. Abril dijo una luz natural de la naturaleza. ¿Cuál es? Armandito, ¿cuál es? La naturaleza te da una luz hermosa que brilla en el día cuando hace calorcito. ¿Qué? El sol, el sol, Armandito, es una luz natural, ¿ya? Eso es lo que hemos estado aprendiendo en estas dos clases. Hay luz natural y luz artificial. Armandito, ¿cuál es la luz artificial entonces? El sol, el foco, perdón, el foco. El foco, bien, Armandito, el foco. La luz artificial es el foco. La luz artificial, otra luz artificial, eso. Perdón, Abril de mi vida, yo sé que tú sabes. Eso. Linterna, linterna. La linterna, muy bien, la linterna. A ver, José, luz natural. Las estrellas, la luna, el sol, perfecto. A ver, Antonella, luz artificial, ejemplos. Ya, este, Mía, luz artificial, ahora sí, Mía, luz artificial. Luz, el foco, mi foco, el foco. El foco, la linterna. Olea, Arianita, olea. Luz natural, ejemplos de luz natural. Estrellas. Las estrellas. Y lo más radiante, la esfera que da energía de calor. El sol. El sol, chicos, hasta allí. Después hemos visto que las características de la luz es la reflexión y la refracción. ¿Se acuerdan? Características de la luz. Reflexión. Cuando. A ver, ¿quién se acuerda de la reflexión? ¿Quién dice? La reflexión. ¿Quién me da la reflexión? Cuando choca y vuelve. Ajá. Choca y vuelve. Cuando rebota, ¿no? Reflexión. Cuando el reflejo rebota en el espejo. Ah, ya, reflejo rebota en el espejo. O sea, reflexión. Y la refracción, cuando atra... Atraviesa. Cuando puede pasar un tipo de material. ¿Qué material? ¿Qué material? ¿Qué material? ¿Qué material? ¿Qué material? ¿Qué material? ¿Qué material del arcoiris que nos dijiste? ¿Qué material puede pasar? Sí, eso lo voy a poner ahorita. ¿Qué material puede pasar? Eso lo voy a poner ahorita. Ahora, ahí van a ver ustedes en el arcoiris, van a ver ustedes lo que sucede si es reflexión, si es reflexión, que refleja, o refracción. Voy a ponerlo ahorita para que ustedes puedan observar cómo es que sucede el arcoiris. Pero, ¿por qué voy a poner el arcoiris ahorita? No solamente por la clase que hemos estado viendo, sino también porque nuestro tema siguiente es comunicación. Y en comunicación tenemos un tema acerca del arcoiris. Por eso es que voy a poner en comunicación, chicos, ¿ah? Ahorita estamos en comunicación. Mira cómo es que se han alineado las cositas de un tratado de ordenar para que ustedes puedan entender muy bien. ¿Sí? Acerca ahora del arcoiris. Voy a ponerles el video. Y por favor, atentos, preciosos. ¿Sí? Atentos. Ya entro, príncipe. Hija, atenta, por favor, corazoncito. Hola, Happy amigos, con Gatas de Aprender, soy Dani. Y hoy vamos a resolver una pregunta que siempre me he hecho. Y seguro que muchos de vosotros también. Mirad estas imágenes. Arcoiris. ¿A que son preciosas? Hay un arcoiris que parece algo mágico. Pero, ¿qué es en realidad un arcoiris? Lo primero que tenéis que saber es que la luz del sol no tiene color. Por eso, se le llama luz blanca. Aunque, en realidad, está compuesta por la unión de diferentes colores. Cuando la luz del sol atraviesa un elemento transparente, ésta se descompone. Se dispersa en siete colores. Como podéis ver en esta imagen. Ah, esto pasa también cuando la luz del sol, vamos a verlo. Chicos, ¿vieron ustedes que la luz, dice que la luz está compuesta? Nosotros no lo podemos ver. Pero la luz blanca está compuesta en varios colores. ¿Y lo puedes observar? ¿Puedes observar ahorita los colores? No. No, ahorita no, pero siempre en tu mente tú ves solamente la luz blanca. Tú cuando sales a la calle ves una luz blanca. Pero, ¿qué sucede? Después, ¿qué sucede? Para que se convierta el arcoiris, de vuelta lo voy a poner, volver a poner para que lo podamos observar. Se cubierta el sol y lluvia. Otra vez, atienda, ¿ya? Mirad estas imágenes. ¿A que son preciosas? Hay un arcoiris que parece algo mágico. Pero, ¿qué es en realidad un arcoiris? Lo primero que tenéis que saber es que la luz del sol no tiene color. Por eso, se le llama luz blanca. Aunque, en realidad, está compuesta por la unión de diferentes colores. Cuando la luz del sol atraviesa un elemento transparente, ésta se descompone. Se dispersa en siete colores. Como podéis ver en esta imagen. Ahí está. Atraviesa la luz blanca un elemento transparente. Y ésta se transforma en varios colores. Están mirando, ¿ah? ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa con las gotitas de lluvia? Ahora van a ver, van a ver qué sucede. Esto pasa también cuando la lluvia coincide con el sol. ¡Vamos a verlo! Esto pasa cuando la lluvia coincide con el sol. Con el sol. ¿Qué hace lluvia y sol al mismo tiempo? Cuando hace lluvia y sol a la vez. Cuando hay gotitas de lluvia y a la vez está reflejado el sol por el otro lado. A ver, escuche. La luz solar, en su viaje hacia la Tierra, tiene que atravesar gotitas de lluvia. Y es ahí cuando se... ¿Entiendes? La luz solar atraviesa las gotitas de... De agua. De agua. De agua, las gotitas de lluvia. ¿Entendieron? Y ese... Y ese... Esa... Ese... Ese traspaso que hace es la re... Re... Refracción. Traspasa... En la forma transparente y cuando pasa ya se convierte en... Cambio químico. Un cambio químico, ¿no? Un cambio químico. ¿Ya entendió mi Danielita? Ya me está poniendo las palabras claves. Se dispersan los siete colores, formando el arco iris. Pero en realidad el arco iris lo... A ver. La luz llega a nuestro cerebro, que es donde formamos la imagen mental del arco iris. El arco iris... Está formado por siete colores visibles. El rojo... El anaranjado... El amarillo... El verde... El azul... El añil... Y el violeta. Y después, por otros dos colores no visibles para el ojo humano, que son... El ultravioleta y el infrarrojo. ¡Uh! No visibles para el ojo humano. El ultravioleta y el infrarrojo. Rayos infrarrojos que son del sol y que hacen daño a nuestra piel. Hay rayos infrarrojos. ¿Ah? Eso no son infirios. No lo podemos ver. Los rayos de sol ultravioleta son muy peligrosos para nuestra atmósfera. Como la gente está contaminando tanto, nuestra atmósfera se está viendo muchos huecos. Y esos solares de ultravioleta que salen del sol son muy fuertes y hacen mal en nuestra tierra. Así es. Bien, Emanuel. ¡Qué linda exposición! Muy bien. Ahora continuamos, hijitos. Hay muchas cosas sobre el arco iris que he descubierto investigando para este vídeo. Una curiosidad sobre el arco iris es que también se puede ver de noche. ¡Guau! También sale un arco iris de noche. ¡Miren! A este arco iris se le llama arco iris lunar. En inglés... Arco iris lunar. Arco iris lunar. Ahora vamos a ver en inglés. Al arco iris normal se le llama rainbow. Rain de lluvia. Y al lunar se le llama moonbow. Moon de luna. Interesante, ¿eh? Adiós, Happy Amigos. Espero que siempre tengas mal en inglés. Arco iris lunar, rainbow, ¿no? Rain de lluvia. Y el otro, ¿cuál era? ¿Cuál era el otro? No, ¿cuál era? Mombow. Mombow. De luna, ¿no? Uno es de lluvia y el otro es de moon. Lluvia. De luna. Bien, hijos, entonces ya tiene la explicación del arco iris, cómo es que su forma el arco iris. Y recuerden, una de las características que se presenta aquí, la refracción, porque traspasa las gotitas de lluvia y luego de aquí viene la formación del arco iris, ¿ya? Bien. Ahora vamos a... Miren, pero voy a copiar eso en una hojita como para ver cómo se dice en inglés. En inglés. Ya llamó rainboom. Rainboom. Se escribe R-A-I-N-B-O-O-N. ¿Ya? Rainboom. Bien. Niños de mi vida. Tenemos entonces nuestra lectura, el arco iris y los pájaros. El arco iris y los pájaros en la página 114 en nuestro libro. Para esto voy a pedir que todos estén en silencio. No vamos a parar más. Ya parezca, ya les he puesto un video. No vamos a... Vamos a continuar con nuestra clase y le voy a pedir a Gabriela. ¿Cuál libro? Gabriela va a dar examen en esta parte. ¿Ya? Y vamos a ver cómo Gabriela está leyendo. Escúchenla. 114. La página 101 centenas. ¡Ah! ¿Cuál libro? 114. Cacielito, comunicación, número uno. No estamos todavía en el número dos. Ya vamos a terminar el número uno. Cacielito, comunicación. A ver, Gabriela iba a dar examen hoy día, así que hoy escuchamos a Gabriela. ¿Cómo es que lee? Y quiero, por favor, que vea si respeta los signos de puntuación. Cuando uno lee, tiene que hacer pausas en la lectura. Si hay un puntito, paro. Escanso un rantito y continúo. Para poder seguir leyendo y entendiendo lo que leo, tengo que hacer pausas según encuentre los signos de puntuación en mi lectura. Así es que, Armandito, no haga bulla, Caciel, todos en silencio. Vamos a escuchar. ¿Está bien? ¿Qué necesitas, corazón? ¿Por qué está? ¿Qué necesitas? Quiero ver tu carita. Quiero ver qué me están haciendo. ¿Ya? Quiero ver si están siguiendo la lectura. Todos con su libro. Nadie puede estar haciendo otra cosa más que la lectura. ¿Está bien? Quiero que vean también otros niños, ¿ah? A ver, atento, ¿dónde se queda Gabrielita, eh? Bien, gracias, Caciel. Génesis, ¿por qué no se ve tu carita, mi amor? ¿Qué pasó? Diego, quiero verlo a Diego. Está haciendo leyendo bien. Bien, quiero verlo. Calecito, ponga su pantalla. Bien, Diego. Diego, ¿tiene la página de tu libro, 114? Bien. ¿Príncipe? Corinita. ¿Su carita tiene ya la página del libro, mi amor? Sí, profesora. Muy bien, muy bien, Corina. A ver, también, Cale. ¿Y por nuestro amor? Cale, la página de su libro la tiene, 114? Cale, bien, ya. Ya, no aparen su pantalla porque quiero observarlo, ¿ya? Quiero observarlo. Sí, nos quedaba en un año. Ya, mi vida, muy bien, muy bien. Gracias, Génesis, por estar presente. Yo así identifico que están presentes, que están haciendo lo que estamos trabajando. ¿Viejitos? Bien, gracias. A la una, va a leer Gabriela, entiendan bien, ¿ya? Ella está en una evaluación ahorita. Uno, dos, tres. Empieza Gabrielita. El arcoíris y los pájaros. Había una vez un bosque verde y florido en el que todos los animales vivían felices. Bueno, todos... Perdón, perdón. Gabrielita de mi vida, discúlpame que te interrumpa. Hay un niño que está cantando. Caracatunga, tunga, tunga. No estamos en la clase... Y, chico, no estamos en la clase anterior de que estábamos haciendo las canciones con Rino. Estamos en la clase de entender... Ahora, el niño que está hablando y que no la deja hablar a Gabrielita, le voy a bajar puntos. Ahorita voy a tomar en cuenta quiénes son esos niños. Ya, Gabrielita, perdóname, hija. Puedes empezar de nuevo. Ya no te interrumpo más. Y creo que los niños tampoco. Uno, dos, tres. Había una vez un bosque verde y florido en el que todos los animales vivían felices. Bueno, todos no. Los pájaros volaban tristes y no cantaban. ¿Saben por qué? Porque tenían las plumas de color gris y eso no les gustaba. Un día, los pájaros se reunieron y dijeron ¿Quién podrá dar color a nuestras plumas? Un pájaro pequeño contestó Pues el sol, vamos a su casa. Cuando el sol vio llegar a aquellos bandadas pensó Pobres pájaros, se quemarán con mis rayos. Entonces el sol llamó a la lluvia y la lluvia mojó a los pájaros. Cuando dejó de llover, el sol salió y los pájaros se pusieron contentos. En el cielo se había formado un hermoso arcoiris. Los pájaros volaron hacia él. Unos se pusieron sobre el color azul, otros sobre el color rojo y otros sobre el color amarillo. A la mañana siguiente, los pájaros se despertaron y vieron con sorpresa que sus plumas eran de colores azul, roja, amarilla. A partir de aquel día, el bosque fue una fiesta de casos de colores. ¡Bien, Gabrielita! ¡Bien, Gabrielita! ¡Bien, Gabrielita! ¡Bien, Gabrielita! ¡Bien, Gabrielita! ¡Bien, Gabrielita! Y hoy ella ha pasado la prueba en la lectura respetando los signos de puntuación. Incluso, chicos, cuando hizo de ella la pregunta, ¿sabes por qué? Es la manera como uno debe leer cuando encuentra un signo de interrogación. Ha hecho una muy buena lectura. ¡Felicitaciones, Gabrielita! Y así voy a dar cada día que cada niño me haga una lectura. La próxima clase le va a tocar a Abigail. La lectura le va a tocar a Abigail. Que se prepare con una lectura. Yo voy a hablar por interno con ella, con su mamita, para que hagas la lectura de una de las clases en comunicación. ¿Está bien, cielo? ¿Sí? Ya. Yo voy a ir dando lecturas a cada uno de los niños para que me lean de esta manera como ha leído Gabrielita. ¡Felicitaciones, mi amor! Muy buena lectura. Respetando los signos de puntuación. Pero ahora nuevamente vamos a dar lectura para poder... A ver, yo quisiera saber si ustedes entendieron la lectura. Así es que vamos a leer nuevamente de una manera más pausada, tranquilita. Y yo voy a dar lectura para que volvamos a entender. Yo voy explicando y ustedes van leyendo. ¿Está bien? Bien, tranquilitos todos que volvemos a la lectura para poder responder a las preguntas que nos hace el libro acerca de esta lectura. Bien. ¿Cuál es el título? Tiaguito, ¿cuál es el título de la lectura? El arcoíris y los pájaros. Bien. Cuando dije el arcoíris, ¿qué te imaginas tú, Diego? Perdón, Tiago. ¿Qué te imaginas tú? ¿De qué trata la lectura? ¿De qué trata la lectura? Un arcoíris. Sí, un arcoíris. Y los pájaros. Y los pájaros, ¿no? Ahora, si tú puedes observar, ya hay una imagen. Y la imagen refleja lo que está dentro de la historia. Un arcoíris y unos pájaros. Y no solamente está en esa imagen el arcoíris y los pájaros, sino también, ¿quién? ¿Qué astro? ¿Qué astro? Encito. ¿Quién está? El sol. El sol. Energía natural. El sol, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver en clase. Había una vez un bosque verde y florido. Cuando dice verde y florido, ¿a qué nos referirá la lectura, la lectura, Antonella? Antonella de mi vida. Cuando dice un bosque verde, verde y florido, ¿qué cosa será eso? Admiración. Signo de admiración. No. Cuando yo digo verde y florido, ¿qué me querrá decir estas dos palabras? ¿Tampo verde? Le pregunté a Antonella, corazoncito, yo sé que está bien lo que tú estás diciendo, que sabes, pero dejemos participar a nuestra compañerita, ¿sí, mi amor? Antonella, hijita, cuando decimos un bosque verde y florido, ¿a qué se referirá la lectura? ¿Por qué hay un bosque verde? ¿Y por qué? Porque hay muchas flores. Porque hay, ah, está florido, porque hay muchas flores. ¿Y verde? ¿Por qué? Ah, porque tiene muchas hojas verdes. ¡Bravo! Porque hay muchas plantas de hojas verdes, ¿no es cierto? Por eso dice un bosque verde y florido. Yo voy entendiendo. Yo me lo imagino. Sí, nos imaginamos un bosque verde y florido. Muchas flores, muchas plantas verdes. Y ahí en mi cabecita voy ideándome lo conforme voy leyendo. Entonces dice un bosque verde y florido en el que todos los animales, voy a ir preguntando, niños, atiendan por favor, en el que todos los animales vivían muy felices. Ya su cabecita vayan pensando en aquellas abecitas que corren de flor en flor, el picaflor. Vayan pensando en los venaditos, en los álices, en los conejitos que van paseando por el bosque. ¿Sí? Piensen, imagínenselo. Entonces dice, vivían felices. Bueno. ¿Cómo es que? Bueno. Vaya, hijo, todos no. Allí hay un auto, una pausa. Bueno, todos no. ¿Por qué todos no? Allí hay una pausa. Los pájaros volaban tristes y no cantaban. ¿Sabes por qué? Porque tenían las plumas de color gris y eso no les gustaba. Un día, los pájaros se reunieron y dijeron, ¿quién podrá dar color a nuestras plumas? ¿Qué acabo de leer, querida Génesis? ¿Quién podrá dar color a nuestras plumas? ¿Qué he leído, Génesis? Una oración en forma de... ¿Poema? ¿De? ¿Pre? ¿De? ¿Pre? ¡Pregunta, pregunta, pregunta! ¡Pregunta! En forma de pre... ¡Pregunta! ¡Pregunta! Está haciendo un interrogante y delante de esa oración, Génesis, hay un signo de interrogación que le está diciendo... ¡Que no se acerque como ellos son! Sí, pues dice, ¿quién podrá dar color a nuestras plumas? Como dice Emanuel, no se aceptan tal como ellos son. Eso es una parte de la autoestima. Bueno, pero ahora dice, ¿qué solución ellos querían dar a su... a su interrogante? ¿Qué solución? Entonces dice, vamos, miren, escuché, un pájaro pequeño contestó, un pájaro pequeño contestó, pues el sol, dice, ¿no? El sol. Vamos a su casa. Cuando el sol vio llevar aquella bandada, ya vamos recordando lo que es bandada, pregunto a... Abril, ¿te acuerdas qué significa la palabra bandada? Sí, cuando hay muchas aves. Perfecto, Abril, eso nos ha servido saber la familia de palabras, uno, y otro es el sustantivo colectivo. sustantivo colectivo. El sustantivo colectivo, perfecto, chicos, estamos aprendiendo el sustantivo colectivo cuando hay muchos. Ejemplo, Joaquín, ¿te acuerdas cómo se decía cuando hay muchos, cuando hay muchos árboles? Joaquín, ¿te acuerdas del sustantivo colectivo cuando hay muchos árboles? ¿Cómo se decía? Árboles. Pelo. Árbolé. Arbolera. 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 O también decíamos bosque, ¿no? También decíamos bosque, sí. Entonces, mira, como ya la palabra bandada está incluso inmerso dentro de esta lectura. Y entonces vamos con los cinco, ¿pero qué es bandada? Ah, ya lo vi, ya lo conozco. Cantidad de palomas, ¿no? De pájaros. En este caso, pájaros. Entonces dice que los pájaros, perdón, que el sol vio llegar aquella bandada y pensó, pobres pájaros, se quemarán con mis rayos. ¿No hay espuja en el baño? Hijito, muy bien. ¿Y por qué crees, por qué crees este armandito que dijo, pobres pájaros, se quemarán con mis rayos? Porque no tenían plumas, no tenían, sus plumas no tenían color. No, 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 ¿por qué el sol dijo, pobres pájaros, se quemarán con mis rayos? ¿Por qué dijo el sol eso? Porque se iba a quemar. ¿Cómo que le quemaba? Porque el sol tenía rayos. Porque el sol tiene, brota energía calorosa, bastante calor. Chicos, si se acerca algo al sol, pues se quema. Quema. ¿No? Porque tiene fuego. Ahora, Césito, se arma la piel. Césito, ¿por qué crees que los pájaros querían ir al sol? ¿Por qué dice la lectura que los pájaros querían ir al sol, José? Porque dijo que los siguieras. Cambia su color, cambia su color. ¿Por qué? Muy bien, José, porque al ver cambiar su color porque no le gustaba el color que tenían de, 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 no le gustaba su color que tenían antes. Bien, Josécito, muy bien, porque un pájarito dijo, uno de los pájaros dijo, ¿quién podrá apoder a nuestra pluma? Y el pájaro pequeño contestó, ¡el sol! ¡vamos a su casa! Entonces, cuando el sol vio llegar aquella bandana pensó, ¡pum! ¡pobres pájaros! Se quemarán con el rayo. Entonces, el sol llamó a la lluvia, ¡lluvia! Venga, 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 venga. Y la lluvia mojó a los pájaros. Y después hay un arco iris. ¡Ah! Entonces, por eso que la lluvia alta, ya lo dieron ustedes es el porqué del arco iris. Entonces, dice, cuando dejó de llover, dice, cuando dejó de llover, el sol salió y los pájaros se pusieron contentos. Y se pegó la marrilla, rojo. Había formado un hermoso arco iris. Y se posaron después en el rojo, el amarillo. El sol, la luz blanca, ¿qué hizo, hermanito? Atravesó, ¿qué cosa? ¿Qué hemos visto en el video? El arco iris. Un arco iris. ¿Qué atravesó la luz del sol? ¿Quién lo dice? Atravesó, ¿qué cosa? ¡La lluvia! ¡La lluvia! A ver, Abril, Abril, ¿qué atravesó? ¡La lluvia! Las gotitas de lluvia. ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¡La lluvia y el sol! ¡La lluvia y el sol! ¡La lluvia y el sol! ¿Lo entendieron entonces cómo es que se pone el arco iris? ¡La lluvia y el sol! Atravesó la gotita en tu vida. ¡Silencio todo! ¡No, no, no! ¡Es mentira! ¡Me he copiado! ¡Silencio Armando! ¡No! ¿Tos banditos? ¿Le puedo decir algo? ¡No! Calladitos todos. Calladitos todos. Yo ya sabía la respuesta. Micrófonos cerrados, calladitos todos, porque quiero terminar, me faltan cuatro minutos. Entonces, atravesó las gotitas de lluvia, la luz, y se hizo la refracción, ¿no? Que atravesó y cambió el color a un hermoso arcoíris. Los pájaros volaron hacia el arcoíris, según cuenta la historia. Pero es un cuento, ¿no? Es un cuento, porque los pajaritos en realidad sí no se forman los colores, sino que Dios los hace así, algunos de hermosos colores, u otros que sean solamente de color gris. Pero esto es una historia para entender lo del arcoíris, ¿no? Entonces dice, volaron hacia él, unos se posaron sobre el color azul, otros sobre el rojo, y otros sobre el amarillo. Y a la mañana siguiente, los pájaros se despertaron y vieron con sorpresa que sus plumas eran de colores. Azules, azules, rojas, amarillas, y a partir de aquel día, el bosque fue una fiesta de cantos y colores. Entonces, chicos, ya tenemos la respuesta. Ahora vamos a pasar a responder nuestras preguntas. Rapidísimo en su libro, la página 114, para responder en la parte de abajo, la anterior, la anterior, la anterior. En la parte de abajo vamos a acercar esto, vamos a acercar esta que dice la pregunta. ¿Por qué los pájaros, acá, por qué los pájaros volaban tristes y no cantaban? Escribe entonces, jaciel, chicos, todos. ¿Por qué los pájaros volaban tristes y no cantaban? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, jacielito? ¿Estás escribiendo jaciel o esto? Veo que está... Mira, espera, espera. ¿Por qué los pájaros volaban tristes y no? Y ahorita voy a cambiar la hoja. Porque tenía las plumas de color gris. Y nada más, ¿ya? Y no, y eso no les gustaba. Voy a cambiar la hoja. Porque tenía las plumas de color gris y eso no les gustaba. ¿Qué se puede decir del sol? ¿Que es egoísta? ¿Que protege a los pájaros? ¿Qué se podría decir del sol? ¿Que es egoísta el sol? No, porque el sol nos ayuda. Ayuda a las plantas para producir la fotosíntesis en ellas y ayuda a los animalitos para darles calor, para abrigarlos. Y también, miren acá, dice acá entonces, que protege a los pájaros. Sí, lo delinea. ¿Qué más? ¿Que es amable con los pájaros? Sí, el sol es amable. Entonces, solamente, por favor, delineen los dos rectangulitos que están allí. ¿Cuál es una bandada? Bueno, decimos rebaño, decimos manada o decimos bandada. Marquen ustedes lo que ya saben. ¿Cuál es una bandada? Listo, chicos. Esa es nuestra clase de hoy. Hemos podido responder a las preguntas, a las interrogantes de nuestro libro y hemos terminado con esta clase. ¿Entendieron? ¿Completaron todo? Sí. Sí. Perfecto. Ahora acá te pregunta, ¿comprendí las cuentas y los textos? ¿Los cuentos y los textos? Sí. Creo que pinta si está en rojo, si estás en inicio, si lo entendiste, pon en inicio. Si lo entendiste, si lo entendiste a medias, en proceso. Y verde, si llegaste a comprender. ¿Qué color vas a pintar, Tiaguito? ¿Rojo, amarillo o verde? Tiago, ¿qué color vas a pintar? Amarillo. Amarillo. ¿No entendiste muy bien? Yo, verde. Verde. Los que comprendieron bien, ponen verde. Los que no comprendieron bien, ponen amarillo. Y lo que...